¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Manga Clash. En este caso vamos a venir aquí en actividades y nos fijamos de que ya tenemos presente lo que es el login bonus de septiembre. Donde como ustedes saben en cada login bonus hay héroes, hay ítems, hay diamantes, etc. Entonces vamos a empezar primero con los héroes. Entonces como ya vemos aquí en el día 1 vamos a tener a Itachi completamente gratis. Luego si seguimos bajando en el día número 3 y en el día número 7 obtenemos 50 piedras de Katakuri. Eso nos da un total de 100 piedras que es muy bueno para un héroe que sí se sabe defender. Y más aún si empiezas recién el juego te va a dar un buen soporte. Entonces tenemos esos dos primeros héroes y el héroe que es como el boss de este login es Gildars. El cual vamos a obtener un total de 160 piezas. Que no está nada mal. Siempre y cuando empieces una cuenta y no tengas algo bueno pues aquí están los héroes que te pueden ayudar. Entonces son 3 héroes que tenemos en el mes de septiembre. Luego tenemos los ítems. A partir del día 1 hasta el día número 7 vamos a obtener un total de 3 hamburguesas por día. Lo quedó un total de 21 hamburguesas. Luego si subimos tenemos aquí en el día 2 tenemos 100 Train Bin. Luego si nosotros seguimos bajando en el día 4 tenemos 35 Normal Piece. Tenemos también lo que son aquí los Training Cards que vamos a obtener 3. Que ustedes saben que al abrirlos les van a dar 1000 por cada uno. Entonces en este caso serían 3000 Train. Y en el día número 6 tenemos lo que son 35 Super Frutas de Experiencia. Que tampoco está nada mal. Y por último si nos vamos hasta el fondo. En el día número 28 tenemos 20 Sacos de God Power. Que es hartísimo. El cual nos va a ayudar para poder aumentar lo que es el rango de nuestro héroe. Con respecto a los diamantes. En el día número 14 tenemos 1500 diamantes que no vienen muy mal. Y para finalizar tenemos un pet. El cual lo vamos a encontrar en el día número 21. Que son 50 piedras de este pet que es de Happy. Entonces esto con respecto al Login de Septiembre. Si nosotros venimos acá en lo que es el Reward. Luego tenemos el mes 9 Signin. Tenemos más recompensas. Entonces el primero ya lo cobramos que es el Sheep Model. Que vamos a obtener un total de 16. Luego tenemos esta aquí que son la Soul Stone. Vamos a obtener un total de 21. Al igual que estas Frutas de Experiencia que vamos a tener 21. Luego si seguimos bajando tenemos aquí el Merry Model. Que vamos a obtener un total de 11. El Boss por decirlo de una manera. Que en este caso es el héroe Vyakuya. Vyakuya. Me iba a confundir diciendo otro nombre. Vamos a obtener un total de 38. 38 Vyakuya. Y con respecto a los diamantes. Vamos a obtener un total de 420. Sin contar los 220 del Serial Login GIF. Que ustedes lo obtienen una vez completen 10 de 10 del Login. Entonces una vez que ustedes completen eso ahí. Esto aquí se va a reiniciar y va a dar más diamantes. Pero si queremos contar este total de diamantes. Van a ser los 1500 del September Login. Lo que tenemos aquí en total de diamantes que son 420. Y el Serial Login. Que es una vez que completemos los 10 de 10. Son 220. Esto va a dar un total de 2140 diamantes en total. Entonces es una buena cantidad considerable. Y también hay que tener en cuenta. De que siempre los administradores del Manga Clash. Nos mandan uno que otro Login aparte. Donde hay más diamantes. Entonces está muy bien la verdad. Tenemos 4 héroes en total. 3 lo vamos a poder invocar. El Viacuya no. Ya que son 38 fragmentos. Pero esto aquí tú lo armas de a poco. Cuando juegas el modo historia. Así que no está nada mal. Tenemos 21 hamburguesas. Que vienen demasiado bien. Los Train Beans son aceptables. Ya que te pueden ayudar a soportar más tu héroe. Las Normal Peas de igual manera. Las Training Cars si vienen muy bien. Ya que el Train se lo usa demasiado en el héroe. Fruta de experiencia de igual manera. Pero lo que más me gustó. Fueron los 20 sacos de God Power. Es demasiado. Es altísimo. Esto si nos va a ayudar mucho. A subir más el poder de nuestro héroe. E incluso si es que por ahí te falta algo. Para subirlo de rango. Esos 20 sacos de God Power te vienen muy bien. Ya el resto que tenemos aquí en el mes 9. No es que es la gran cosa. Pero lo que más llama la atención son los diamantes. Así que con un total de 2140 diamantes. Estamos muy bien. ¿Cómo recomendaría yo invertirlos? Yo en este caso tengo 7,399 diamantes. Con esos 2140. Yo más o menos lo voy a redondear a 10,000. Redondemoslo a 10,000. Ya que sería aproximadamente 9,000 y pico. Pero lo redondeo a 10,000. Yo siempre vengo aquí. Perdón. Aplasté el del video. Yo siempre vengo aquí a la shop. Luego vengo a Time Limit. Y aquí ahorita la tienda ya se cerró en esta parte. O se puede decir que se le acabó el tiempo. Saben haber medallas. Esas medallas yo las compro. Pero siempre asegúrense de que no sean por día. La otra es cuando yo vengo aquí en las actividades. No sé si en este caso hayan aquí ofertas de venta. No, no hay ninguna. Aquí yo también suelo entrar. Para ver si es que hay una que otra medalla. La cual como ustedes saben. Cuando vienen aquí en su héroe. Vienen aquí en la parte de medallas. Ustedes se fijan cuáles no tienen todavía. Para que ustedes la compren. Y luego la puedan activar. Yo en este caso he comprado. Vamos a bajar un poco de lo que me había acordado. Compré esta de aquí. Compré esta. Compré la que tenemos aquí. Estas tres de aquí las voy comprando. También compré esta de aquí hace poco. Estas de aquí también las he comprado. Estas cuatro que están aquí. Y de ahí nada más. Son medallas que me ayudan para aumentar el poder de mi héroe. Entonces una buena forma para poder invertir sus diamantes. Si ustedes no quieren lo que son. Estoy diciendo acá a rato esto. Pero me disculpen. Si ustedes no necesitan de esas medallas. Ustedes pueden simplemente. Comprarse un héroe. O si ya lo tienen. Pueden igualmente comprarlo. Ya que los dupes. Las piedras de ese héroe que necesitan. Les van a servir para poder aumentar las estrellas de sus personajes. Así que bueno amigos. Con esto me despido. Cuídense mucho. Será hasta la próxima. Y adiós. Gracias. 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 Gracias.